Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está preparada para este 24 de abril, donde se presentarán las evidencias clasificadas en contra de Hall. Su abogado Raymond Colon está decidido a mantener el control en dicha audiencia que estará controlada por el juez de la Corte Sur de Nueva York, Kevin Caster, el cual decidirá tras los testimonios de los colaboradores vinculados al caso, el cual ya tiene tres acusaciones sobre la mesa. Faltan las declaraciones de los implicados y asociados al juicio como el del Tigre Bonilla y el primo de Hawk, Mauricio Hernández Pineda, lo cual no se sabe qué pueda pasar. Por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada y solicitó una audiencia de curso. Donde se presentarían las pruebas que supuestamente vinculan al exmandatario con el narcotráfico. Sobre Hernández pesan tres cargos, uno por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego. Quiero que el pueblo hondureño entienda que nosotros estamos sumamente preparados para no solamente esa audiencia, este caso, y podemos comprobar y vamos a comprobar la inocencia total del presidente. El juicio contra Hernández ahora será el 24 de abril del... Hernández sirvió dos mandatos presidenciales consecutivos en Honduras del 2014 al 2022, cuando al término de su cargo fue extraditado en abril pasado. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castle en 2021. José Inocente Valle Valle regresó a Honduras luego de haber cumplido su condena en los Estados Unidos. En las últimas horas estará llegando al aeropuerto hondureño de este viernes. Ex miembro del cartel Los Valle Valle sentenciado en 2016 por narcotráfico. El ahora ex convicto arribará al territorio en calidad de deportado, ya que no tiene ningún expediente abierto en el sistema judicial hondureño. El ex narcotraficante fue capturado en 2014 en el municipio de Florida Copán, junto a su esposa Madlen Griselda Maya Argueta, ambos trasladados en 2015 a los Estados Unidos. Tanto Valle como Argueta se declararon culpable y recibieron sentencia de 10 y 6 años de prisión por ilícitos de narcotráfico ilegal de drogas desde Honduras a Norteamérica. Cabe recordar que Argueta recobró su libertad en agosto de 2021. Se trata del narcotraficante José Inocente Valle Valle, quien fue capturado en Honduras junto a su esposa y junto a dos hermanos más. Se declararon culpables de cargo de narcotráfico, él y su esposa Marlen Griselda Maya, en una corte de Estados Unidos. La pareja fue condenada a 10 y 6 años respectivamente de reclusión. Él ya cumplió su pena. Demos que José Inocente Valle Valle fue capturado hace unos años atrás aquí en Honduras, luego de ello sometido a un proceso de extradición. La extradición se concedió por parte de la Corte Suprema de Justicia, fue puesto a orden de tribunales en Estados Unidos, se declaró culpable, fue condenado a 10 años de reclusión y ahora, luego de cumplir su pena, retorna a Honduras. Recordemos que la captura y la extradición de los hermanos Valle Valle marcaron en aquel entonces una cooperación entre Honduras y Estados Unidos. Estas son algunas de las operaciones que más se han comentado en el tema de las personas solicitadas en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Así que en últimas horas y en última hora, en información de última hora, les confirmamos que José Inocente Valle Valle retorna al país luego de cumplir su pena de 10 años de reclusión por narcotráfico en Estados Unidos. El cartel de los Hernández Alvarado se manejaba por toda Honduras ligada a varios exponentes del narcotráfico, los cuales el mismo Juan Orlando Hernández los mandó a extraditar. No cabe la duda de que más de uno están en su contra, ya que fueron traicionados por el mismo Juan. Eso quiere decir que hay muchos narcotraficantes que quieren hundir al patrón. Juan Orlando Hernández Ya muchos han cantado, pero la orquesta completa no ha tocado. ¡Ja! Estará contra las cuerdas en esta dura batalla. Sin escuchar la campana, la pelea no termina. Juan Orlando Hernández ha sido nombrado en diferentes casos que actualmente están siendo judicializados en las cortes dentro de Estados Unidos, nombrado dentro de ellos como oficial número uno y actualmente en el juicio de su hermano y en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez, como CS4. Para llevar a cabo las actividades de tráfico de drogas dentro de Honduras, el cartel Hernández Alvarado se alió con dos bloques de traficantes que operaban en el este y oeste de Honduras. En el este de Honduras podemos mencionar a Giovanni Fuentes Ramírez, Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del cartel de los cachiros, y Carlos Lobo, alias El Negro Lobo, además de Miguel Pastor, Freddy Nájera y Óscar Nájera. Mientras que en el oeste del país se encontraban los líderes de los Valle Valle, Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, y líderes del Partido Nacional de Honduras, entre los que figuran Alexander Ardón, exalcalde del Paraíso Copán, Mario José Cálix, ex vicealcalde de Gracia Lempira, Juan Carlos Valenzuela, actual diputado por el Departamento de Lempira, Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, y Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre Bonilla, quien es mencionado por la Fiscalía como el sicario del cartel. Entre empresarios y otros carteles ligados a Job, se encuentran narcotraficantes reconocidos, los cuales ya no están ligados a Juan Orlando Hernández, sino están vinculados con los hilos que maneja el patrón y sus secuaces en los partidos nacionales en Honduras, los cuales hay carteles de varios países. Los carteles establecieron relaciones con traficantes de Guatemala, México y Colombia, entre los que figura el cartel de Sinaloa con Joaquín, el Chapo Guzmán, a la cabeza. Además, dentro de esta estructura criminal, se encontraba en ligados empresarios, entre los que la Fiscalía menciona, a Gianni Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal. Como parte del lavado de activos, la droga procedente de Venezuela y Colombia llegaba a Puerto Lempira. Esta era trasladada al departamento de Colón para ser ubicada finalmente en Guatemala. La droga posteriormente se trasladaba a Chistida, pasando por Yor, controlado por el cartel de los Urbina Soto. La ruta también atravesaba el departamento de Cortés, donde se encontraba uno de los principales líderes de Juan Orlando Hernández, finalizando la ruta del transporte de cocaína en el departamento de Copán, del distrito sur de Nueva York, por conspirar para transportar cientos de toneladas de cocaína con rumbo final hacia Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.